No, 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 no Toma mi mano, quiéreme Nadie más, solo tú y yo No, 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 no No lo que haces más No, 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 no No puedo esperar Ven a mí Juntarnos lejos y vivir Sin preocuparnos nunca más De guerras de hambre, de sufrir Nadie más, solo tú y yo La, 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 la La, la, la La, la, la One, two, three, four No, 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 no No lo que haces más No, 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 no No puedo esperar Ven a mí Juntarnos lejos y vivir Sin preocuparnos nunca más De guerras de hambre, de sufrir Nadie más, solo tú y yo No, 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 no No lo que haces más No, 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 no No puedo esperar No, 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 no No lo que haces más No, no, no No, 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 no Gracias.